Juego de armas Eliminado Enemigo muerto en combate Destruido 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 ¡Liquidador neutralizado! 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 ¡Gracias! 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 Eliminador muerto ¡Gracias! 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 Algo que suponga un desafío Salgan ahí y consigan la victoria CDP, tienen que aplastarlos Granada próxima Cuidado con la granada Callejón sin salida evolutivo Un francotirador Patrulla enemiga Baja Eliminado Granada próxima Asesino Granada cercana Cuidado con la granada UAV hostil avistado Restauración Cerra Federación Colab Show Juada en la granada Un IV, Light Plane ¡Suscríbete! 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 Asesino ha matido Spectre quemado Asesino ha matido Asesino ha matido Asesino ha matido Atención, se aproxima un UAV hostil No recompensamos el fracaso Regresen a la base para informar lugar seguro Atención, se aproxima un UAV hostil